Hago lo que siento y lo hago sola a sentir Ey mamacita, eres un verano Como la azúcar, difícil que leer Ey mamacita, eres un verano Como la azúcar, difícil que leer Siento sudor, siento sudor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres out there, tú eres mi best Tú eres mi one, no, thank you, next Ey mamacita, eres un verano Como la azúcar, hago lo que siento Y lo hago sola a sentir Ey mamacita, eres un verano Como la azúcar, difícil que leer Ey mamacita, eres un verano Como la azúcar, difícil que leer Siento sudor, siento sudor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres out there, tú eres mi best Tú eres mi one, no, thank you, next Ey mamacita, eres un verano Como la azúcar, como la azúcar, hago lo que siento Como la azúcar, difícil que leer Siento sudor, siento sudor Miras tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres out there, tú eres mi best Tú eres mi one, no, thank you, next Miras tu cuerpo, eres un verano No, 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 no mamacita, eres migy Siento sudor, siento universidad low Paz,痛,achus є subla, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!